Oigan, pues hoy estamos en la H, y no la de Travis, como diría Gwen, la de Ferron. Estamos en Hermosillo, pero... Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora, literal. Sí, la verdad que es una ciudad de la que estamos en... La que no nomás estoy enamorado yo, sino todos los hermosillenses, bendito Dios, que nos encantan estar por acá. Sí, está muy bonita. Yo nunca había tenido la oportunidad de venir. La neta, muchas gracias por invitarnos, nieto, a nuestro equipo. No, entonces estás en tu casa, estás en tu casa, están en tu casa todos. No, se me pasó de lanza. Neto, te pasaste de lanza por traernosos acá. Hombre, muchas gracias. Ya luego que vayas a Monterrey, te invito también ahí a... No, claro, claro. Ahí nos toca ir dos, tres veces para allá y estamos atentos. Siempre que sea para el güllete, estamos invitadísimos. Que sea para gorrear, véngase. Te gusta, te gusta, ¿no? No, me encanta, ¿cómo no? Oye, como quieras a Monterrey, sí te recibes bien, ¿no? Siempre. Monterrey es una chulada, la neta. Creo que es una de las ciudades de México, yo creo que es la primera opción que tuviera yo para irme a otro lado. Sí, la neta es que sí. Sí, pues actualmente estás viviendo aquí, ¿no? Sí, aquí, aquí, bendito Dios y ojalá los planes así siempre sean, que estamos, como te digo, enamoradísimos de esta ciudad. Yo y todos los que vivimos aquí, que tenemos un amor muy enfermo por esta ciudad. Sí, güey. Oye, de nivel de cocina, Karin, así del nivel del 1 al 10, ¿con cuál te calificarías a ti mismo? Se me quema el cereal, pirata. Tenemos trabajo, señores. No, no es cierto, pues la neta no estoy acostumbrado a cocinar, la neta. ¿No? No, es que desde moro era, soy muy distraído así, basic, ya te la sabes. Lo más que venía a hacer es poquito, pero para comer soy una bestia. Soy el mejor, güey. Ahí sí, ahí sí. Pues watch el animal nomás. Güey, ¿cuál era el platillo más emblemático de tu infancia? Güey, la neta, creo que a todos, acá, sobre todo en el norte, unos buenos frijoles puercos nunca hacían falta en la casa, la neta. ¿Frijoles puercos? Güey. Unos frijolitos con tortillas, nada puede salir mal, la neta. Y de, por ejemplo, en el momento era como, estabas acostumbrado todo el tiempo, ¿no? A ver, los frijoles aquí andas y se enfriaba para todos lados, la neta. Por más que tengas la comida que tú tengas, siempre un buen burrito de frijoles con queso. Sí, de que puedes ir a probar la mejor comida a Francia y Europa y la madre, pero los frijoles de la frijolita. No es rival, no es rival, la neta. Y en el sartén especial, ¿no? Sí, güey. El que era el de los frijoles, pues, el que era el de los frijoles. Ah, sí, justo, güey. Sí. Oye, por ejemplo, de parte de tu familia, tu mamá o alguna tía o tu abuela, ¿quién era la que mejor cocinaba, güey? Mi papá. Mi papá, yo creo que en la casa mi papá era el que cocinaba, era el que mejor cocinaba. Qué loco, güey. Es que mis papás trabajaban todo el tiempo y mi papá era como el que hacía en las fines de semana el que hacía la cocina. Y ya mi mamá, cuando ya dejó de trabajar, ya más grande, empezó y se hizo muy buena como para hacer caldos, para hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Nada, viste, güey. Yo aspiro a eso. Aquí mi hijo era así de mitad. Sí, o sea. Entonces, tu jefe también era de hacer la carnita asada y todo, ¿no? Sí, sí, de todo. Hay un poquito, marisco sobre todo. Le gustó mucho. Le gustó mucho la cocina, el rojo. La cocina, no, no. ¿Algún día, ojalá, todo eso es de tu papá? Sí, sí, sí. Sí, ahí anda. Ahí anda, ahí anda. Sí. ¿Todavía sigue cocinando? Todavía, todavía. Nada de esto, pero. Todavía sigue cocinando. Y no, más rockstar que yo, güey. A ver, güey. No, pues un saludo. Un saludo para Karim. Saludo.